Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo-ba-ba Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra Estatura, dura Estatura, dura, dura Queedatura, vas arriba porque tú te ves bien ta dura mamacita te fuiste de nivel dura mira como brilla tu piel ta dura dímenos dímelo como es que uno dos tres uno tres si te doy un beso ya estás a mis pies dime un dos tres un dos tres la la lala lala bai bai kuh bum bum tan tan ave se tend coral IM bUEvention para calmar la se Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba, baila, racata, racata, racata Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya Yo quiero que lo sepa tú el mundo entero Que me muero solo por ti, mi amor Three points dance, time to get it now Booty me down, booty me down, booty me down, booty me down, booty